Hace 46 años, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrándose desde 1974 cada 5 de junio, en conmemoración de la fecha inicial de la Conferencia de Estocolmo, la primera conferencia internacional con presencia de gobiernos del mundo de la que surgió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde entonces, ha nacido una conciencia y una realidad, y es que solo tenemos un mundo para vivir y la preocupación para conservarlo adecuadamente ha de ser colectiva. No hay otra forma. Por ello en Asturias, desde el año 2005, los grupos conservacionistas y ecologistas vienen celebrando conjuntamente este día, enlazando el evento con alguna preocupación vecinal. Este año 2018 se celebró el domingo 3 de junio, teniendo como protagonista los problemas ambientales que originan a los vecinos del Valle de las Caldas, las canteras mecánicas Cárcava. Ya que, después de soportar durante tantos años los impactos ambientales de la cantera, ahora se cierre una nueva amenaza sobre la zona y sus habitantes, al plantearse nuevas actividades contaminantes en el lugar, como una planta de asfalto y otra de hormigones. Algo que ha sido denunciado por vecinos y ecologistas, y que es un ejemplo notable de lo que no se debe hacer por el bien de los habitantes del Valle de las Caldas y del planeta. Gracias. 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 Gracias.